Eso mejorará y en la medida que tengamos más abastecimiento con las medidas que estamos tomando en el economía, esto estará mejor. Lo que no nos podemos dejar vencer, ¿de acuerdo? Resistimos pero creativamente y vamos para adelante, vamos por más y vamos a vencer. ¿De acuerdo? Saludos a todos. ¡Siga la condición! ¡Siga! ¡Siga la condición! ¡Siga! 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 Ustedes saben que se acabaron esas problemas a la salida municipal y lo que les tocaba al barrio para el año y presupuesto. A ustedes tienen que seguir eso, les tienen que dar información de lo que se están haciendo, ustedes participan en el control de lo que se hace y al año que viene nos proponemos otra cosa y ustedes la van a discutir